Bueno, esta noche el elenco de Somos Familia estuvo de festejo porque realmente es un éxito este programa y nosotros nos acoplamos al mismo nos pone muy contentos porque tenemos muchos amigos ahí como el señor Kiki Estebanés, que es el productor como Gustavo Bermúdez, que es el primer actor y protagonista y tanta gente amiga que tenemos en ese elenco fabuloso les quiero agradecer a Kiki, quien me invitó a comer no, mentira, me invitó, es una rata total pero igual nosotros ponemos al aire este momento hermoso se encariñó mucho la gente con los personajes es lo que recibimos así a diario, así que estamos muy contentos El capítulo fuerte, por ejemplo, el que se viene el cambio de estrategia de Irene, va a cambiar Bueno, te digo, pasa tantas cosas que, bueno, con esto lo grabamos nosotros hace unos meses cuando lo vemos a él decimos, uy, todo lo que falta, todo lo que falta, todo lo que falta pasar ¿Cómo se nota que la pasan bien, que se divierten? Totalmente Son familia Sí, la verdad que sí, es un equipo hermoso, unos compañeros divinos, calidad en todos los sentidos Contenta con el producto Felices, felices, estamos felices con el resultado ya lo sentíamos, sabíamos que estábamos haciendo algo lindo, pero bueno, no nunca sabe hasta que no sale, no sabemos y la verdad que ha sido divino Están todas muertas con Gustavo, odian que no toque, que no quieren que haga nada que no te toque, me da mucha risa Este, bueno, sí, la verdad porque está barba de Gustavo, es el galán de... Sí, sigue siendo el galán, es el galán de la Argentina para mí, ¿no? No, pero no, no es que esté igual, no, no, no estoy igual Está mejor No Está mejor, ¿no? Son muy... Es un bombón, es un bombón, bueno, es un bombón ¿Cómo es eso? Gracias, pero no, no, pasa el tiempo y... Está bien que pase Bueno, es un bombón pero se está derritiendo, tampoco... Ah, mentira Un gran, te gustó, es muy bien que ayer tuvimos la fortuna Yo lo digo porque hay una buena relación Estuvo en ESPN, en Pura Química, en el inicio de la nueva temporada La quinta, así que, espectacular